Hola buenas desde el Club Internacional Betas Hispano. Hoy te daremos la ficha del Beta Inbellis. Datos de Beta Inbellis. Beta Inbellis recibe el nombre de Inbellis de la palabra latina, pacífico. Beta Inbellis es una de las especies más pequeñas de la familia Beta. Los machos crecen hasta 2 pulgadas de largo, y las hembras crecen un poco menos que los machos. Beta Inbellis tiene un órgano laberíntico que le permite obtener oxígeno del aire. Beta Inbellis a veces se llama el Beta Pacífico, debido a su diferencia de temperamento con otras especies de peces Beta y su capacidad para alojarse más fácilmente en una configuración de tanque comunitario. Los Beta Inbellis son un pez popular y se pueden encontrar fácilmente en la mayoría de las tiendas de mascotas y, en línea, identificación y marcas de Beta Inbellis. Los Beta Inbellis son una hermosa especie de pez Beta salvaje. Sus escamas iridiscentes de color azul verdoso pueden identificarlos en sus cuerpos y una forma de media luna. Roja en su aleta caudal. Además de tener un color rojo intenso en la aleta caudal, también tienen una pequeña cantidad de rojo en sus otras aletas. Como todos los peces Beta, el macho de Beta Inbellis es de colores más brillantes y tiene aletas más ornamentadas que la hembra de Beta Inbellis. La hembra Beta Inbellis tiende a tener un color más marrón en su cuerpo, mientras que los machos tienen un color más negruzco. En su entorno natural, la coloración marrón proporciona a la hembra de Beta Inbellis más camuflaje, lo que le facilita esconderse. Cuidado de Beta Inbellis. Beta Inbellis se puede encontrar en el sur de Tailandia, Indonesia y Malasia. Los Betas salvajes se pueden encontrar en aguas turbias y oscuras de pantanos, arroyos, arrozales, estanques y aguas lentas como pantanos. Por lo general, habitan en el fondo, donde la hojarasca se deposita en el barro. Prefieren un hábitat con mucha vegetación y cobertura. Su hábito natural debe tenerse en cuenta para la configuración y el cuidado de su tanque. Tamaño y vida útil. Beta Inbellis es uno de los peces Beta más pequeños de la especie, con los machos creciendo hasta 2 pulgadas en plena madurez. Las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. Beta Inbellis puede vivir hasta 4 años en cautiverio cuando se cuida adecuadamente. Alimentación y dieta. Beta Inbellis se alimenta de insectos, larvas y otros invertebrados en su hábitat natural. También pastarán en la hojarasca caída, pero prefieren una dieta carnívora. Beta Inbellis debe recibir una dieta variada, alta en proteínas y de calidad en cautiverio. Esto asegurará que su Beta Inbellis obtenga los nutrientes que necesita para ser vibrante y saludable. Aceptarán fácilmente alimentos en gránulos o escamas. Pero es una buena idea complementar su dieta con alimentos congelados o vivos como dafnias, gusanos de sangre o camarones en salmuera. Podrás encontrarlos en la mayoría de las tiendas de mascotas locales. Beta Inbellis, al igual que otras especies de Beta, se desarrollan mejor cuando están en un acuario que es similar a su entorno natural en la naturaleza. Beta Inbellis prefiere un hábitat bien plantado con muchas áreas sombreadas. Con muchas plantas para elegir, esto lo convierte en un gran proyecto de paisajismo acuático. La hojarasca es otra excelente opción a la hora de montar un acuario para tu Beta Inbellis. A medida que la hojarasca se descompone, deja taninos beneficiosos en el agua que son excelentes para la salud de su Beta Inbellis y hace que su agua adquiera un color más oscuro. Si colocas un Beta Inbellis solitario en un tanque más grande por sí solo, sus instintos naturales se activarán y se esconderá más. Los peces Beta son buenos saltadores, por lo que es posible que desee mantener el nivel del agua un poco más bajo y asegurarse de que su acuario esté en la parte superior. Los Beta Inbellis viven en aguas de movimiento lento en la naturaleza, por lo que debe tener cuidado al comprar un filtro de acuario para su pecera. Se debe evitar el movimiento fuerte del agua al establecer el hábitat perfecto para su Beta Inbellis. También es importante para la salud de su Beta Inbellis que realice cambios regulares de agua de aproximadamente el 25% cada dos semanas o cambios de agua más pequeños cada semana. Agresión de Beta Inbellis Los Beta Inbellis son conocidos como Beta Pacíficos, pero aún pueden mostrar agresión y ser territoriales. Si planea alojar a su Beta Inbellis con otras especies de peces, querrá asegurarse de tener un tanque lo suficientemente grande y de elegir un pez para cohabitar que sea tranquilo. Y no intimide a su Beta Inbellis. Hay peces pacíficos en cardúmenes, como los Tetras Neón, que serían excelentes compañeros de acuario con Beta Inbellis, siempre que haya suficiente espacio en el acuario. Compañeros de tanque, si planea agregar más peces a su Beta Inbellis, es importante asegurarse de que sus peces tengan lugares para esconderse unos de otros y desestresarse. Esto es especialmente importante si mantienes una pareja reproductora en una comunidad. A pesar de que los Beta Inbellis se llaman pacíficos, siguen siendo un Beta y se volverán agresivos si sienten que tienen que hacerlo. Esto es especialmente cierto si se están preparando para desovar o si tienen un nido de burbujas. Se están defendiendo. Cría de Beta Inbellis Si planeas criar tu Beta Inbellis, querrás considerar la posibilidad de instalar un tanque de cría dedicado. Los Beta Inbellis anidan burbujas. Esto significa que el macho construirá un nido de burbujas en algún lugar de la superficie del agua de su acuario, cuando esté listo para desovar. A menudo, este nido de burbujas estará al lado o unido a las plantas o la decoración que tenga en su acuario. Las hembras y los machos de Beta Inbellis se encerrarán en una especie de danza, y una vez que se hayan abrazado, la hembra liberará sus huevos. Una vez que el macho los fertiliza, recogerá cada huevo, los colocará en el nido y los cuidará hasta que se desarrollen. En este punto, deberás retirar a la hembra de Beta Inbellis del tanque de cría. Al cuidar a los nuevos alevines Beta Inbellis, querrá tener en cuenta que son muy pequeños. Y el mayor desafío que tendrá es encontrar comida lo suficientemente pequeña para que coman. Una vez que sus bocas sean lo suficientemente grandes, puede comenzar a ofrecerles copos y gránulos además de alimentos congelados o vivos. Para una tasa de crecimiento óptima, debe alimentar a nuestros alevines Beta Inbellis de 2 a 3 veces al día. Beta Inbellis vs Beta Esplendens Beta Inbellis y Beta Esplendens son peces similares en forma corporal, pero sus aletas son muy diferentes. Las aletas de Beta Inbellis se conocen como medias lunas. Mientras que las Beta Esplendens tienen una forma de aleta más fluida, la longitud más corta de las aletas del Beta Inbellis lo convierte en un objetivo menor para otros peces que podrían verse tentados a mordisquear sus aletas. Los Beta Inbellis pueden venir en otros colores, pero son principalmente de cuerpo negro con un brillo iridiscente, mientras que los Beta Esplendens vienen en una amplia variedad de colores. Los Beta Esplendens son conocidos como Beta luchadores, mientras que los Beta Inbellis son conocidos como los Beta Pacíficos. Los Beta Esplendens son agresivos y ferozmente territoriales, por lo que no son ideales para un acuario que albergue otros tipos de peces. Beta Inbellis es un tipo de Beta más tranquilo que se puede alojar en una configuración comunitaria con otros peces no agresivos del mismo tamaño. Tenga en cuenta que ambas especies son similares en comportamiento. E incluso el Pacífico Beta Inbellis se volverá territorial si se trata de un nido de burbujas. Ambas especies de Beta también se hincharán para advertir a cualquier pez cerca de ellos que crean que son una amenaza. Ambos tipos de Beta se pueden comprar fácilmente en tiendas de mascotas y en línea. Ambos tipos de Beta Inbellis Ambos tipos de Beta Inbellis Ambos tipos de Beta Inbellis Ambos tipos de Beta Inbellis